Ay, no puede ser ¿Eh? ¿Otra vez te measte? ¿Quién yo? ¿Cuántas veces te he dicho que vayas al baño? ¡No te he hecho nada! ¿Estás ahí? Sí ¿Ya orinaste? No Entonces orina Vos no vas a entender, ¿no? A mí no, 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 espera Lo que pasa es que en mis sueños un duende se me aparece Y me pregunta ¿Ya orinaste? Y yo le digo que no Dios me dice Entonces orina Cuando se te aparezca ese duende Decirle que ya orinaste Así no me mojan las sábanas Eso voy a hacer ¿Estás ahí? Sí ¿Ya orinaste? Sí ¿Y ya cagaste? No Buenas tardes ¿Enviándonos de civil? De civil ¿De dónde? Estados Unidos ¿Quién de envía? Arturo ¿Cuánto de envía? 50 dólares Denme ahí, por favor Sí ¿Antecedentes penales? ¿Centificado médico? Sí ¿Centificado de estudios? Sí ¿Acta de difusión de los abuelos? Sí ¿Tarjeta de vacunación del COVID-19? Sí ¿Vacunación? ¿Prueba de VIH? ¿Licencia de conducir? Sí Reciba de luz Ticket de la compra del pan de hoy de la mañana Entrada de la brecha ¿Quién? Aún no está disponible su dinero ¿Qué? Tiene que llamar a la sucursal principal O a la persona que le envió el dinero Hermano, son 50 dólares Está en tu papeleo ¡Siguiente! ¿Qué? Galletes ¿Qué quieres? ¿Cómo te va? ¡Está facilito! ¿Me pasan las 5? ¿Cuál era? ¿Cómo se dice puerta en inglés? Ah ¿Dónde? ¿Y el que la vende? Vende 2 ¿Y el que la compra? Compra 2 ¿Y el que la hace? Trabaja 2 ¿Y el que la vende muy caro? Estafa 2 ¿Cómo sabes inglés, cachetes? Cachetes y joceno Quedan expulsados del parcial Uno por burro y otro por copiarse del burro ¿Cómo te fue tu examen en inglés? Dame la chancla que me castigo solo Te voy a dar algo mejor que eso ¿Un celular? Y es más que eso Son clases de inglés en vivo en Open English Es más, recién salgo de una y ya estoy conversando con un gringo alto de ojos claros ¡Mani! ¿Y mi papi? ¿A él está bien? ¿Por qué? Mira, deja de preguntar tonterías y vamos para carranquios Que a fin de año tenemos que ir a Disney con la jubilación de tu abuela Obvio ¿Sabes qué? No te aguanto más ¡Te largas! Porque esta casa es mía ¡Te vas! Bueno, me voy Y espero que todo te vaya mal Que sufras Que todas las decisiones que tomes en tu vida salgan mal Que comas mucha de la que ya sabemos Que se te dé el infierno en vida ¿Entonces qué hago? ¿Me voy o me quedo? ¡Ah, sos sarcástico! ¡Ay, mami! Es que no quiero ir a clase de inglés hoy ¿Llamamos al profe y le inventamos que te enfermaste? ¡Ay, sí! Profe, es que mi nene no va a poder ir hoy al colegio Porque se enfermó de una manera que no le cuento ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Fotosíntesis Le dio una cosa que se llama fotosíntesis ¿Pero que es una planta su nene, señora? Mire, ¿sabe qué, señora? Mejor dígame que su nene se va a quedar a jugar con sus amiguitos Y por eso no viene al colegio Ay, profe, la verdad es que mi nene prefiere estudiar inglés con sus amigos, tío ¿Cómo que va a estudiar inglés? Sí, con los chicos que conoció en Leedmatch ¿Cómo que con los que conoció en Leedmatch? Sí, la aplicación que se descargó en el celular ¡Ah, pero señora, su hijo ya está aprobado! ¡Cachetes! Entras, saludas a tu tía y salís No quiero ningún comentario sobre el nene que nació con una oreja, ¿ok? Sí, ma ¡Hola, tía! ¡Ay, qué hermoso bebé! Ay, cachete, muchas gracias Si vos, ¿cómo estás? ¿Tenés novia o todavía seguís solo? Sigo solo Y con dos orejas ¿Qué trajiste? Un tegalo para mi primo ¿Una taza? ¿Una taza? ¿Y para qué quiere un bebé una taza? No sé, pero lo vi mismo, recordad a él ¿Se parecen, no? ¡Bruto como el padre! Ay, por suerte, su nene va a salir muy inteligente ¿Por qué lo decís? Sí, porque la información le va a estar por una oreja Y va a quedar ahí porque ya no tiene por dónde salir ¡Seguridad! ¿Hermana, todo bien? No, tu hijo le está causando una completa inseguridad a mi bebé Yo diría que me di inseguridad porque escucha la mitad, no más, ¿no? ¡Cachetes! Mami, ¿pero no estás viendo que mi primo tiene un defecto? Sí, ya sé, te falta una oreja No, te estoy viendo que tiene un ojo más grande que otro Ay, ay, sí Pero bueno, eso lo vamos a arreglar con unos anteojos Y se lo van a tener que colgar de una cola porque le falta una oreja ¡Seguridad! ¡Pendejo! No, no, cuidado cuando lo dejo porque me la vas a atacar y me vas a dejar que me pido Gorda ¿Gordo? ¿Cuál es el video con el que te estaba matando de risa ayer? Ah, ahí está mi celu, revísalo A ver Gordi, me pide clave, ¿cuál es? ¿El día en que nos conocimos? Toma, poné la voz, poné la voz 020810, Gordi Ay, mi amor, uno tiene tantas cosas en la cabeza que se olvida de... A ver, dame tu clave Dame la pongo yo que es muy complicado Yo ya te di mi clave, ahora te toca a vos ¡Dame la tuya! Bueno, anota 11.445.683.08.010 J.K.F.L.M.N.C.Z.P.O.P.Q ¿Y eso qué es? El número de documento de mi abuelita, la fecha de nuestro aniversario y mi nombre en griego ¿Todos tenemos a ese amigo al que nunca se le entiende la letra? ¡Cuate! Sí, decime ¿Me puedes prestar tu cuaderno? Es que ayer no vine Sí, claro Toma Gracias, me salva la vida porque hoy hay examen y hay que estudiar Ay, Dios, no entiendo nada de lo que dice acá Que no puedo escribir nada feo Entendés mi letra, ¿no? ¿Eh? ¿Entendés mi letra? No, sí lo entiendo, sí, sí lo entiendo ¿Qué escribiste con las patas o qué? ¿Qué? Bueno, para escribirlo con las patas no está nada mal Gracias ¡Cuate! ¿Un poste? ¿El grano lo entiendas? ¿Cuál es bueno lo que surge? ¿Un poste? ¿�马ona? No está! ¿Dónde estás malas? ¿Ves? Los jóvenes no quieren trabajar ¿Y a vos qué te pasa? ¿Por qué tan contento? Ah, lo que pasa es que aprendí a hablar francés ¿Francés? Pero si no sabes hablar el español bien, ¿qué vas a aprender a hablar francés? Pues para que te lo veas que sí Y además es facilito Lo único que tienes que hacer es colocarle la E de ad inicio y la E al final A ver, ¿cómo se dice taza? Dat tazier ¿Y cómo se dice puerta? Dat puerté Ah, pero con razón lo aprendiste, cierre contra fácil Pregúntame a mí y yo te voy a responder A ver, ¿cómo se dice la mamá? La mamé ¿En serio? Sí La cu... Mi amor, vamos a hacer un juego, ¿dale? Yo quiero que me hables como si yo fuera tu mejor amigo ¿Estás segura? Sí, ¿segura? Bueno Salud, salud Ay, hermano Estoy aburrido de esa bruja, hermano No, estoy podrido, ya no la aguanto más Jode Por todo jode, hermano No me deja ser quien soy, no me deja salir con ustedes Ah, pero ella sí sale con sus amigas Pero vela para pedirme plata Todos los días me exigí que trabaje No, te juro, yo pensé en dejarla muchas veces Pero como que hay algo que me atrapa No sé si su comida, no sé, no sé qué me atrapa Aparte, cada vez se está poniendo más vieja La semana pasada subió dos kilos Siempre la misma ropa Yo le digo, cambiate No, no me hace caso Yo te digo la verdad Me gusta la hermana Eh, la hermana sí está buena No, yo te juro que estoy con ella por pura costumbre, hermano Tomá Pero Y no vuelvas Más alto Más alto No sé, ¿por qué no me sale la patada de Kung Fu? ¿Ha visto el amanecer de la montaña? Sí ¿Ha visto la luna reflejar en el lago? También ¿Ha visto como el agua de mar rompe sobre las piedras? Sí Pues, ¿por qué no te pones a practicar? Deja de pelo tudiar Los churros, los churros, calientitos los churros Los churros ¿Señor, me da dos, por favor? Sí, ¿cómo no? ¿Recién entrando a la escuela? Sí, ya estoy por entrar Ah, muy bien, muy bien ¿Y cómo son los chicos de tu escuela para las adivinanzas? ¿Para las adivinanzas? Somos muy buenos Todas las adivinanzas no las sabemos Tengo una pregunta Sí, pregunte A ver ¿Quién es el hijo de mi papá que no es mi hermano? ¿Quién es el hijo de tu papi que no es tu hermano? Sí No, pues no sé Soy yo ¡Ay, es verdad! ¡Fansito! Ven ¿Qué pasó? ¿Cómo te ves para las adivinanzas? El mejor de la clase ¡Ah, qué bueno! A ver, tengo una pregunta A ver ¿Quién es el hijo de mi papi que no es mi hermano? ¿El hijo de tu papá que no es tu hermano? Sí Uy, no sé Ni lo vas a saber Es un churro que venden en la calle ¡Es mi, es mi, es mi, es mi ¡Es mi, es mi, es mi, es mi! ¡Es mi, es mi, es mi! ¿Cachetes? ¿Por qué llorás? ¡Guate! Es que ahora tenemos el examen de matemática Y yo no estudié nada de la tabla ¡Ah, pero vos sí sos bruto, eh! Mira Arranca un papelito Escribite la tabla completa Y te la pones acá en el cuello de la camisa Y a medida que la profe vaya preguntando Vos vas chequeando Y vas respondiendo ¡Eso voy a hacer! Bien chicos Ahora vamos con la tabla del 3, ¿ok? ¡Ah, yo, 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 yo! ¡Cachetes! ¡Cuánto entusiasmo! A ver, empezamos 3 por 1, 3 3 por 2, 6 3 por 3, 9 100% algodón ¡Cachetes! ¡Mami! ¿Por qué sacaste un 2 en matemática? No te escucho ¡Que por qué sacaste un 2 en matemática! De verdad que no te escucho ¿Por qué sacaste un 2 en matemática? Mami, ¿no te escucho nada? ¿En serio? ¿Qué por qué? Mami, ¿no te...? ¿Siento, tíberas? A ver ¿Por qué estaba el vecino ayer en tu cuarto? No se escucha nada, mi amor, acá ¿Por qué estaba el vecino ayer en tu cuarto? ¿En serio? No se escucha nada, ¿eh? ¿Que por qué estaba el vecino ayer en tu cuarto? De verdad, mi amor Que no se escucha nada Mejor vamos a comer, ¿vale? Mejor vamos a comer ¡Cachetes! ¡Mami! Vení ¡Ay, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Pues una cama, mami Una cama ¡Ah, son graciosas! ¡No, no, no! ¡Chaca, no! Bueno, tíndemela ya Mami, pero si la voy a descender de nuevo para acostarme Ah, entonces cuando te vas a hacer el 2 No te limpias el rabo porque vas a cagar otra vez Ay, no Bueno, voy a lavarme las manos y vuelvo ¡Listo! Ahora sí voy a atender No, pero si ya para qué Si tenés a tu empleo ¡Vada acá! ¡Dos horas lavándote las manos! ¿Me puedes meter al menos las hojas que acabo de lavar en su lugar, por favor? Sí, voy Vamos a meter las ollas Y después vos sí te sacarán los ojos Eso decía mi madre ¡Pásame la olla! Sí, toma Pero es que todo querés que lo haga yo ¿Querés al menos poner ese jugo en la heladera para el almuerzo? Sí, sí voy Igualito de dentro que el padre ¡Claro! Es que yo no sé qué hacer contigo Cuando me muera, ahí vas a aprender ¿Qué pasó así? Hola amor ¿Vos estás borracho, no? Un poquito Pero solo fue una reunión de trabajo Todos éramos hombres Solo abrimos un vino y... Creo Te lo juro, mi amor So... ¿Qué? Que te creo Anda a descansar Bueno Contéstame ese celular Ay, mi amor Me quieren ofrecer promoción ¡Contéstalo y ponlo en altavoz! ¿Hola? Hola amor, ocho hermoso Repetimos lo de ayer Mi amor, te juro que no conozco a esta chica ¿Te lo puedo explicar? De mi casa Pero mi vida, ¿en serio? ¿Te lo puedo explicar? ¡Salí de mi cama y andate de mi casa! Pero no quiero que me expliquéis nada, ¿sabí? Ay, que siempre me pasan estas cosas a mí Y ella nunca confía en mí Nunca confía ¿Hola amiga? Sí amiga Se la creyó toditita Hoy se sale ¡Vamos! Señor Tuesta, muchísimas felicidades Oficialmente es usted padre ¿Cómo lo va a llamar al nene? Muchas gracias, doctor Mire, le voy a llamar condón ¿Condón? ¿Está usted seguro? Nunca estuve tan seguro en algo Bueno, bueno, está bien ¿15 años más tarde? Papá, eres el peón En el colegio se tienen todos de mí ¿Por qué me pusiste condón? Creo que por fin ha llegado el día ¿Mañana no tenías una charla sobre el sexo? Sí Bueno, ahí Ahí me vas a entender Al día siguiente Y damos por finalizada la charla con esto Hacerlo siempre con condón Gracias, papi Escúchame ¿Qué harías si tuvieras un millón de pesos? Compraría helado, creo ¿Helados? Sí Bueno, vale, vale Me toca Dale Mira, es una pregunta media loca Pero igual te hago ¿Qué harías si tu mejor amigo Besa a tu mamá Y se pone nervioso Y de los nervios Besa a tu hermana A tu tía Y a tu abuela al mismo tiempo Es buena, eh Es buena, es buena Pero tu mejor amigo Está muy, muy arrepentido Muy arrepentido de lo que hizo ¿Del 1 al 10? ¿22? ¿Vos sí lo perdonarías, no? Yo, yo sí lo perdono Está complicadísimo Pero yo creo que sí Creo que son cosas que pasan Y sí Lo perdonaría Seguiría siendo mi mejor amigo Pero el pibe está re loco Sabía que ibas a entender ¿Qué te pasa? No, no, no Oiga, usted ¿Me puede decir que está siendo ahí paradote Sin hacer nada? Ah, no, lo que pasa es que Lo que pasa es que Nada Siempre tienen una excusa Para todos ustedes No, no, señor Lo que pasa es que Es que nada Esta es una empresa seria Aquí se viene a trabajar No está parado Sin hacer nada No, señor Déjeme explicarle Yo recién acabo de llegar No está mal de llegar Encima llegas a la hora Que se te cante ¿Cuánto ganaste a la semana? 10.000 pesos 10.000 pesos Mira Acá tengo 20 Toma, toma 20 Gana tus cosas y lárgate No te quiero ver nunca más en mi empresa ¿No me vas a ver más? ¿Quieren hacer lo que quieren acá? Entonces son 1.200 ¿Dónde estás? ¿Y tú qué? Jefe, es que todos pedimos pizza Que en el trabajo Y el chico del delivery Está esperando que le pague 1.20.000 pesos Buen día ¿Enviados de civil? Recibir ¿Quién envía? Rodrigo ¿De dónde? De Estados Unidos ¿Cuánto envía? 50 dólares ¿DNI por favor? Toma ¿Antecedentes penales? ¿Certificado médico? ¿Certificado de estudios? ¿Acta de difusión de los abuelos? ¿Tarjeta de vacunación contra el COVID-19? ¿Prueba de VIH? ¿Licencia de conducir? ¿Recibo de luz? ¿Recibo de agua? ¿Ticket de compra del pan de hoy a la mañana? ¿Borrante del restaurante que fue a comer el fin de semana? Bien, aún no está disponible ¿Qué? Le tiene que llamar a la sede principal A la persona que le envió ¿Tanto papelerío para 50 dólares? Siguiente Lo que todos sentimos Al apagar la luz Hijo ¿Mami? ¿Llegó tu papá? No, pero ya no debe tardar Toma Llamalo y decile que traigo un pollito asado para comer Que no quiero cocinar ¿Pero no tengo hambre? ¿Lo llamas o no te dejo salir hoy a la calle con tus amigos? Ay no mami, eso no Papi, papi Acá, ahí va Hola Hola papi Hola campeón Quiero comer pollito asado Dale mi amor Pásame a tu mamá Sí ¿Mami? Hola amor Hola gordi ¿Qué lleva el pollo asado? ¿Cómo que lleva? Sí, así compro los ingredientes Los llevo para la casa Y te haces un rico pollo asado No, no, no hace falta gordo Yo ya hice sopa acá en la casa Traigo Ah, ok, ok Dale gordi Cachete, ¿qué? ¿Qué andas? Cachete, rápido ¿Qué tan bueno sos para matemática? El mejor mami Dos por dos Cinco Ay, hijo de tu mamá Igual de bruto que el padre dio Ah, pero sí saben lo que pasó el fin de semana con la vecina, ¿no? Ay mami, miren Qué feo se agarraron de las greñas a la vecina Y se tiraron hasta el piso ¡Eh, eh, eh! Miralo, miralo, miralo Miralo, cómo es de bueno para el chisme Bueno Tengo a la mejor maestra, ¿no? No, no, a mí no me digas que soy chismosa, ¿eh? Mami, ¿viste la camioneta de vecino? Ay, sí, era blanca con una raya Ay, sí, soy chismosa Ay, sí, era blanca con una raya 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.